Así dice, de la siguiente manera En una mesa, señores, perdí lo que más quería Era una medalla de oro que me dio mi madre un día La cambié por un tequila, malaya la suerte mía Un domingo en la mañana, un amigo me avisaba Que la mujer que yo amaba, con otro hombre se casaba Me dirigí a una cantina, a ver si allí la olvidaba Seguiría a las once o las doce o las dos de la mañana Borracho ya sin dinero, la tiempo no la tocaba Me desprendí la medalla y era lo que me quedaba Dicen que hoy llega el baile cuando la aurora rayaba Al ver en brazo de otro hombre a la mujer que yo amaba Le descargué mi pistola cuando de mí se borre la Por eso tiras de la reja, al cielo perdón y imploro Matarla no me arrepiento, aunque fue mi gran tesoro Lo que lloro y lo que siento es la medallita de oro Voy a cantar un corrido de dos caballos Ligeros de fama internacional Un prieto de Mexicali que le decían el indio Y un alazán de agua prieta que se llamaba el Pio Juan De Lambaján, California, vino el indio hasta Sonora Va a correr con el Pio Juan Y al presentarse le dijo, seguro estoy de ganarte Que el polvo que yo levante, te lo tendrás que tragar El desguescarcer andaba Intervertor del contrato de la apuesta principal Le sobró mucho dinero que nadie quiso taparle Porque le tuvieron miedo al indio, esa es la verdad Por fin dieron la salida Y las puertas de los mochis se abrieron de par en par Se vinieron los caballos, casi venían volando Y el indio corrió tragando El polvo que hizo el Pio Juan Hipódromo, club de leones De ti me estoy despidiendo Porque el indio ya se va Y se despide muy triste al ver que se ha equivocado Viendo al Pio Juan tan chaparrú y no le pudo ganar Vuela, 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 palomita Vuela rumbo a Mexicali Ve y cuéntales la verdad Dile a Dionacio Martínez Que el tío Juan le da el esquite Para que venga y le quiten La costumbre de ganar Saludos para los parranderos De verdad también que están presentes O parranderos también de Arroyos Están acompañados esta noche Y pero también un tema de laberinto Y hace rato le debo ahí al caballero Algo de laberinto, compadre Tenemos 10 saludos para Blanca De parte de su novio José Luis Castillo El tema Yo te amo, María, compadrito ¡Gracias!